Soy Aume Costa, soy jugador del primer equipo, simplemente quiero ayudaros, aconsejaros desde mi experiencia a poder moveros un poquito dentro del campo, a intentar ayudaros a corregir un poquito esos errores que yo también a vuestra edad sois alevines, ¿no? Que tenéis 11, 10 o 12, 10 añitos y luego a vuestra edad. El primer consejo que os daría es que disfrutéis muchísimo, que intentéis pasarlo bien. A vuestra edad es muy fácil pensar en querer ser futbolista, en querer vivir de esto, pero muy difícil. Yo he tenido, pasé 12 años en la cantera del Valencia, he tenido muchísimos compañeros, muchos mejores que yo, que por desgracia se han quedado en el camino por no pensar en lo que tenían que pensar. Pasarlo bien cuando estéis aquí, disfrutar, hacer las cosas bien, hacer caso a vuestros entrenadores que quieren, aunque a veces sean duros, porque tienen que ser duros, quieren lo mejor para vosotros. ¿Es como un rondo, es una posición? Vale, vale. Es súper importante comunicar a vuestros compañeros, animar también cuando pierden el balón, motivarlos y en defensa siempre disfrutados, siempre disfrutados. Buen ritmo, buena presión, conceptos importantes. Muy bien, chicos, me habéis sorprendido muy, 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 muy gratamente. Y sois verdes contra rojos. Vale, y los comodines son amarillos. Muy bien. ¿Hay toques? ¿Toque libre? ¿Toque libre? Vale. Vale, pues yo soy un comodín más. ¿Vale? Yo voy con el equipo que tiene el balón. Muy bien, muy bien, chicos, muy bien. La verdad es que tenéis mucho ritmo, mucho ritmo. Quería deciros dos cositas, una que lo hacéis muy bien, que es cuando perdéis el balón, el equipo que pierde el balón presionáis mucho y muy bien. Y hay muchas jugadas en las que habéis recuperado antes de que el equipo contrario haya dado dos o tres pasos y eso es fundamental en el fútbol. Y hay una cosa que hay que mejorar, es normal, porque a vuestras edades hay que mejorar y es, cuando tenemos el balón, hay que pensar que una posición es igual que un rondo, mucho más grande. ¿Qué queréis en el rondo? Hacerlo lo más amplio posible para que el equipo tenga más oportunidades de tener el balón y el equipo rival sufra más. Contra más anchos, más amplios, más difícil de robar el balón. Y eso es algo que tenéis que intentar mejorar, que es que cuando tenemos el balón, enseguida abrirse. Menos el mediocentro o los dos mediocentros que estén ahí, los demás abrirse. Y ahora es la pregunta del millón. ¿Sabéis por qué vuestros entrenadores os hacen hacer este tipo de ejercicios? Para presionar tras pérdida. Muy bien, muy bien. Y lo de las líneas. Para situaciones de partida no quedar ni descolgado. Muy bien. Cuando no se tiene el balón, lo más importante es intentar atraer al equipo rival a un lado y todos juntos intentar presionar ese lado y que no cambien de lado. Entonces esto está muy bien hecho porque así os enseñan que no os podéis descolgar ninguno. Pues sois un equipo. El fútbol es un deporte de equipo y todos contáis y todos valéis. No solo dentro del campo sino fuera también. ¡Gracias!